Hola gente, bienvenido, aquí estamos con un móvil para esta red. Como pueden ver, estamos muy profundo. Esta es mi mini sala. Hoy voy a llamar a hacer sobre audiciones de internet por temas más de las comerciales o propagandas más peruanas, ¿no? Vamos a hacer esto también un poco de mensajes muy bonitos que incentivan a la gente para romper sus fotos, ¿no? Primero, entonces, el mensaje de chistes, como te llaman, chistes. Entonces, al final se me vuelve un poquito, fue eso de tres. Los mensajes de chistes. Una señora, y también es un tontoso, o militar. Tornado militar, ¿ya? Mira, aquí también está. Sí. Sí. Yo me he hablado por, 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 por tener su mano y, y, se mueve malísimo. Ya, este. Patria Juliana, la, la, la pinta también tomó, tomó, tomó un, tomó una popana, súper tubia, etcétera. Y ello, es bastante tubia, digamos. Remove, bueno, ¿ya?, es nada lo que, te, te, teANTes ganar este tronón, umbritar, yo ponemos, no hay, bueno, tu al, por, por, por gente, le estoy recomendando tu tron Yes. No, no soy un vital, eso, po'いき type to something but don y más, pero es el tronón umbritar. Ya, el tron un vital, pues, es chetito, entonces, sí, pero, El, el tron bot no es así de grueso. Es, también, el teleno humbritar, meramente, como, de la comprita, ¿ya? Vamos ya, te voy a poner la mi chita Y, voy a dejar de pegar Ahí está Me hago Es que te muevo, te muevo y me hiciste Las publicidades, lo que te tienes es es insistir tanto a los otros productos, así que pueden tener mi teléfono en un nuevo papo ya, pero si. Otra policía se puede decir de ese de Tinder, este chupacito super es justísimo ya, para que se te va a dejar de te romper eso, poner a Hotty Don'ty, ya, Hotty Don'ty, ustedes saben, ustedes saben que es bien de ninguna notación de Hotty Don'ty y, además antes de tener este beso, para la noche, te va a dar mucho miedo y te va a dar ganas de poner fuerza la mentira, la mentira, todo así de ese... Alguna me pregunta, después de llamas es así, de piacho, sobre bullying, sobre machismo, sobre exterminación, sobre el racismo Ya, fui, fui, fui a hacer más, 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 más repito de eso. Chicos, yo, ya terminé, sí, ya terminé, ya. Yo no me repito.